El Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud tomó las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud en Oaxaca para exigir el reconocimiento de esa agrupación y el cumplimiento a distintos puntos de acuerdo pactados el año pasado en una mesa de trabajo. Pues es el momento en que el Secretario de Salud no nos ha respondido, a pesar de que la Junta de Conciliación y Arbitraje y Derechos Humanos han emitido un oficio donde le están exigiendo que tienen que ser extensivas las condiciones generales de trabajo para todos los trabajadores que laboran dentro de los oficios de salud. Beatriz Villarreal, encargada de la cartera de prensa y propaganda, dijo que el titular de los servicios de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, también está emplazado a autorizar la asignación de nuevas plazas. Es la formalización de 130 trabajadores que tenemos asiliados dentro del Sindicato Independiente y además exigimos a Germán Tenorio de que reconozca al sindicato de manera oficial en todas las instituciones de los servicios de salud. Por el momento, solo las oficinas administrativas ubicadas en la calle de JP García e Independencia se encuentran tomadas por integrantes del sindicato, pero estos podrían extender sus acciones. Aparte de esas oficinas, ¿hay algunas otras que estén tomadas en este momento? La Casa Oñate y esta que es la principal. Posteriormente, de acuerdo a las respuestas que nosotros tengamos con el Secretario de Salud, vamos a accionar. Quizás lleguemos a tomar otras oficinas o hospitales. Con información de MVM Televisión.